Eso, técnicamente es eso Ok, bueno, entonces yo te diría Mirá, nosotros tenemos un rollo de burbujas ¿Qué es un rollo de burbujas? Es una película que tenemos de plástico Que tiene una burbuja de aire Esas, viste, que vos apretás cuando estabas jugando Y tenés ansiedad Que justamente lo que hace es Dar de una ¿Se entiende? Dar de una protección A todo lo que tengas guardado Evitando que las cosas que están dando se rompan Entonces, característica es Tenemos ese nombre ¿Se entiende? Esto es un rollo de burbujas Ventaja, te explico lo que es ese rollo de burbujas Ahora viene lo que se llama beneficio Y beneficio es para qué sirve para mí ¿Y cómo empieza el beneficio? ¿Cómo empiezo a enumerar el beneficio? El beneficio empieza a enumerarse Con una frase que dice Como vos me dijiste O como usted me dijo ¿Está? ¿Y dónde me lo dijo? En el análisis de necesidades ¿Se entiende? ¿Está? Entonces lo que digo Es como vos me dijiste En el análisis de necesidades Exactamente Entonces Lo que digo es Como vos me dijiste Que tenías este celular Que tenías que estar enviando Que tenías miedo Que esto se te pueda romper En el embaraje Lo que te permite esto Justamente que llegue seguro ¿Se entiende? Entonces qué es Característica Para qué es Y cómo funciona Y te explico Cómo funciona Lo que vos me dijiste En el análisis ¿Está claro? ¿Está? ¿Se entiende? ¿Esto? Entonces La persona tiene que entender La mayoría de los vendedores Venden características ¿Qué? Voy a ver este celular Y te dice Este celular tiene Tiene las emisiones De 14 por 17 Tiene Windows Tiene un sistema Windows Track Que en realidad Es el que está teniendo Tienes 284 gigas De memoria Para poder trabajar Y una velocidad De 5 Y vos que entendiste Nada ¿Se entiende? Y no entendiste nada Y no compras Entonces Yo lo que tendría que decirte Mirá, esto tiene como 5 millones de colores Que tiene justamente 5 millones de píxeles En general Lo que tiene los celulares Son 3 millones de píxeles Este tiene 5 ¿Para qué sirve tener 5 millones de píxeles? Bueno, justamente Lo que vos está teniendo Como vos trabajás Con un tema de fotografía Es que Como me dijiste Que en algún momento Agrandas la imagen Tener una mayor cantidad de píxeles Lo que hace es Que cuando lo estás agrandando No se generen Los espacios en el medio Cuando estás haciendo impresión Por lo tanto Como dijiste Que vos antes tenías una cámara Con menos píxeles Que te generaba Estos espacios E intermedios Cuando agrandabas Con 5 millones Esto no te va a suceder ¿Se entiende? Está Entonces Esto es característica Ventaja Beneficio ¿Se entiende? Para poder hacer Todas las características Que yo numere Y todo lo que vaya a decir Lo tengo que nombrarlo De esta manera Característica Ventaja Beneficio Como yo detecté 3, 4, 5, 6 Si no van a ser Más de 5 o 6 cosas Que voy a numerar De esta manera ¿Cuál es la diferencia Entre una ventaja Y un beneficio? Porque a veces Lo toman Como si fuera un sinónimo Ahora yo digo ¿Cuál es la ventaja De un auto familiar? Que entran muchas personas Que entran muchas personas ¿Cuándo para mí Es un beneficio? Cuando viajas en familia Cuando viajas en familia Si no tengo familia ¿Es un beneficio? Sí, pero viajas con amigos No viajo con amigos ¿Es un beneficio? No 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 Quiere decir Que es una ventaja Del vehículo Pero no es un beneficio Para mí ¿Está claro esto? Por eso Lo que tenemos Que numerar Son solamente Las ventajas Que a mí Se me transforman En beneficios Y yo saco ¿Cuáles son los beneficios? Porque resuelven cosas Que viene el análisis necesitar ¿Se entiende? ¿Está? Digo Si yo digo Che, nosotros tenemos Entregas A domicilio Sin cargo Dentro de una zona De un radio De 20 ¿Qué es esto? Mirá, tenemos 5 motoqueros Que están trabajando Y te lo entregan A los 15 minutos Después del pedido ¿No? Ahora vos me decís No, pero yo vivo A media cuadra Lo voy a buscar yo ¿No? Es un beneficio ¿Se entiende? Está, estoy enumerando Algo que no te sirve Solamente tendría que verlo De decir Che, ustedes se entregan A domicilio Entonces sí ¿Se entiende? ¿Te gustaría que se entregan A domicilio? Sí Pero si no Ni hablo de la entrega A domicilio Porque no es algo Que te interese ¿Está claro? Y a la gente Le molesta Que le expliquen Cosas que no le interesan ¿Está? Entrás en negación Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar Los sí Que encontré En el análisis Y necesidades Y solamente Eso Los voy a trabajar Como Como ventajas Y beneficios ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Última etapa Que tengo acá Que dice Características Ventajas Beneficios Y la otra Que estoy teniendo Es evidencia Todo lo que pueda Demostrar Tengo que poder Demostrar ¿Cómo puedo Demostrarlo? Puedo demostrarlo Por una ficha técnica Puedo demostrarlo Con un video Puedo demostrarlo Si vos decís Che, querés saber Cuál es el servicio Que nosotros tenemos En empanadas Para poder verlo Entra a nuestro Google Maps Y vas a ver Los comentarios Que recibimos De nuestra gente ¿Se entiende? O sea Cosas que tengan que ver Que puedan demostrar Lo que yo digo Porque yo digo Nosotros te atendemos bien Y yo diría ¿Qué decís? Si vos vas a decir Como vendedor Que atendés mal No Entonces Cosas que pueda demostrar Que no tengan que ver Con mi palabra Siempre evidencian más Yo tengo una charla Personal Con alguien Y estoy otra vez Con el ejemplo De este plástico Con burbujas Y lo que hago es Me llevo mi celular ¿Se entiende? Tengo acá Lo envuelgo Lo tiro al piso Y le muestro a la persona ¿Ves cómo no se rompió? ¿Se entiende? Está O sea Algo que pueda evidenciar Que la persona Más allá de que yo le diga Vea que lo que estoy diciendo Funciona Por supuesto Que cuando ve la demostración Tiene que funcionar Está claro Porque si tiro el celular Y el celular se rompe O sea No hay nada peor Que una demostración Fallida ¿Está claro? Pero Hay gente que puede hacerlo Hay otros por ahí Que vendían autos Y lo que hacía Era usar Por ejemplo Para mostrar Cómo funcionaba El ESP O el ACR Lo que hacían Es buscar un video De YouTube Y mostraban Cómo hacían Porque no van a llevar Un auto Y ponerlo en riesgo A la persona Pero Pueden mostrarlo Con un video ¿Se entiende? Cómo funciona La sección estratificada Cómo funcionan Las máquinas Cómo es mi fábrica Que estoy teniendo Todo lo que yo pueda Demostrar Con un video Con una ficha técnica Con un contrato Con algo Que pueda mostrar Físicamente Tengo que poder Demostrarlo también Y eso se llama Evidencia Entonces Las argumentaciones Son características Ventajas Beneficio Y evidencia Todo lo que pueda Evidenciar Tengo que tratar De también Utilizarlo así ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? A veces Hasta las muestras ¿No? Puedo hacer ¿Vieron cuando Ustedes van a una heladería Y quieren hacer Y el heladerío Le dice ¿Querés probar ¿No? Con una cucharita Te lo está dando Te está diciendo Del helado rico Tenemos las cosas Y todo lo demás ¿Cuál querés probar? Y te lo da Y te lo pruebas Una evidencia Para que vos lo pruebes Si es horrible No lo va a hacer No lo va a mostrar ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Son todas cosas Que pueden marcar Como evidencias Para mostrar A la persona Que te dice Entonces ¿Hasta acá qué vimos? Genero un espacio De comodidad Y confianza De empatía Y de posicionamiento Profesional Si no genero eso No puedo avanzar Hago un buen análisis De necesidades Para detectar necesidades De deseos De requerimientos Problemáticas De la persona Que desea Necesidades Problemáticas Temores Que la persona Quiera resolver Y una vez Que resolví eso Hago un resumen De necesidades Y después Paso a la etapa De todas las argumentaciones Profe dice Fede Quizás se olvidó De grabar No lo estaba haciendo Yo Fede Bueno Pero no importa Que lo hizo Se ve que lo dijo Y llegó al tiempo Disculpa Por eso En nombre Hasta acá Vamos bien Vamos avanzando Con diversas etapas Como para Poder Última etapa Que tiene que ver Con demostración Vamos a verlo aquí Y después Vamos a hacer Con demostración Vamos a hacer Un pequeño corte Nada más Que para que puedan Relajar Dos segundos Y vemos Dijimos Hicimos Todo lo que tiene que ver Con Imagen Y acá lo que decimos Como demostración Es Todo lo que podamos Demostrar Es una imagen Vale más que mil palabras Todo lo que la persona Pueda ver Tocar Percibir ¿No? Como esto del helado Probá el helado Querés hacer Querés ver Justamente Como esto no se rompe Probálo vos En una muestra Hacé Te lo muestro Podés evidenciarlo Mira Este es el material Que nosotros Estamos trabajando ¿No? Todo lo que puedan Evidenciar Y puedan ver Y puedan ver Cómo se trabaja Es mejor Que todo lo que pueda decir No quiere decir Que no tenga que decir Y explicarlo Pero tengo que explicarlo Y si la gente Lo puede experimentar Mucho mejor Con eso Porque ¿Qué hacemos? Todo lo que se escucha El cerebro Incorpora un 11% Pero todo lo que ve Incorpora Un 83% Quiere decir Que en realidad Si yo me pongo A mirar Escucho la argumentación Me llevo el 11% Pero si lo vivo Tiene un 83% más De impacto En el tema de venta ¿No? Después tenemos más Para sumar Con respecto Al tacto Al olfato El olfato Ayer por ejemplo Estuve en Casa Foa Y una cosa preciosa Que tiene Casa Foa Cuando estaba con mi hija Que fuimos a ver Son esos perfumes Que uno Cuando entra A determinadas habitaciones Lo siente ¿No? Y eso es parte De lo olfativo O sea Uno entra En algunos lugares Donde tienen café Y siente el olor A café O tienen algunas cuestiones No son Sabores O olores reales Sino que tienen Estos Lo hicimos mejor Tanto en oído En argumentación Como en vista Como en olfato Una vez que nosotros Hicimos la propuesta Y nosotros Y antes de hablar Del precio Recuerden que en un momento Dijimos ¿Cuál es el presupuesto Que tiene? ¿No? ¿Cuánto es lo que quiere gastar? Por lo tanto Yo ya debería saber Que lo que estoy ofreciendo Está dentro De un presupuesto Acorde ¿Está claro? No es que voy a estar Mostrando cualquier cosa Cuando yo dije Che ¿Dentro de qué presupuesto Vos querés estar trabajando? ¿Cuánto querés invertir? Yo tendría que saber Que lo que estoy ofreciendo Está dentro De ese presupuesto Que la persona Quiere gastar Por lo tanto Lo primero Que voy a tratar Es de verificar ¿Se entiende? Si estás de acuerdo Con lo que estoy haciendo ¿Está? ¿Ok? Entonces Después que hablamos Te lo argumenté Y todo Y te dije Mirá Esto te resuelve Fíjate Tenés Esto acá Este material Que tiene Globo Que vos estás teniendo Aparte nosotros Te hacemos Entregan al día Estás haciendo Y tenemos un sistema Que nos recuerda Cada 30 días Para poder llamar A los clientes Por lo tanto Como vos me pediste Que te haga un seguimiento Mensual Y que lo haga yo Esto quedate tranquilo Nico Porque esto lo podemos hacer ¿Está claro? Con esta propuesta Que yo estoy haciendo ¿Estás de acuerdo Nico? Sí Me sirve Quiere decir Que antes Aunque me diga Che ¿Cuál es el precio? Primero quiero saber Si está de acuerdo Con la propuesta ¿Se entiende? Está Así vos me digas Che Quiero saber El precio Primero quiero saber Si lo que hablamos Es lo que te sirvió ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si no estoy hablando Sobre algo que no sé Si te gusta o te sirve Entonces Seguramente Si no te gusta Y te sirve No vas a querer pagarlo Lo primero que me interesa Es si la propuesta Que hablamos Está acorde Con lo que vos me estás pidiendo ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea Verifico si la propuesta Es acorde A lo que estoy pidiendo Y recién después Si vos me decís Sí Si estoy de acuerdo Como vos hiciste Nico Con la propuesta Me sirve Estoy de acuerdo De acá Recién voy a pasar A la presentación de precio ¿Ok? Primero me va a interesar Si lo que vos haces Se está haciendo Si esta remera te gusta Sí Ok Pero cuando sale A ver Lo primero que quiero ver Es si te gusta Si no vemos otro modelo Para poder hacerlo ¿Te gusta la remera? Sí La remera me gustó ¿Se entiende? Está Primero verifico Si lo que estás haciendo Lo que te gustó Si lo que te gustó Pasamos al tema De precio de negociación Gente Son las 13 Vamos a hacer 15 minutos De descanso Ahora que vimos hasta acá Para pasar a la última etapa Y ir cerrando el curso ¿Estamos? Pero todavía nos falta Seguimiento Y todo lo que tiene que ver Con lo demás ¿Sí? Ok Gente Damos 15 minutos Y estamos de vuelta Y 25 Hasta luego Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! Gracias! Bueno! ¡Volvemos! ¡Buenas! ¡Buenas! Bueno, Fernando... ¡ siamo! Buenísimo, ahí ya sabemos que estás. Esperamos ya que... Buenas tardes. Perfecto, ahí estamos. Bueno, voy a empezar a compartir también. Hola. Bárbaro. Vamos a comenzar. Estoy haciendo ingresar a dos personas más que están acá de inicio. Ya voy a empezar a compartir entonces la pantalla con respecto a... y empezar a ver el resto de los pasos. Bueno, le damos aquí y comparto. Ok, llegamos a la parte de oferta de demostración y verificación de la propuesta. Una vez que verificamos la propuesta, Nico, ahí te veo ahí también. Una vez que verificamos la propuesta, viene la parte de presentación del precio. ¿Qué tiene que ver? O sea, solamente voy a decir el precio. Si nosotros ya teníamos un presupuesto previo, es decir, más o menos cuánto quería gastar. Decimos, mirá, lo primero que me interesa es justamente ver si primero te sirve lo que te estoy planteando. Una vez que logro el acuerdo para poder hacerlo, hago lo que se llama presentación del precio. Y si yo digo el precio, te digo, mirá, esto te cuesta... Voy a decirlo con esto a nivel general. Te diría, mirá, Mayra, esto te va a costar 150.000 pesos. Lo único que está pensando uno es en pesos. Y en general, cuando uno piensa en los pesos o los dólares que está pagando, siempre le parece caro. ¿No? ¿Está? Entonces, lo que vamos a tratar de alguna manera, que es una manera de poder presentar el precio de una manera diferente, para que no solamente pienses en los pesos que estás pagando, sino que pienses en lo que pagás, pero lo que vos recibís, hay una fórmula para presentar el precio que se llama beneficio, precio-beneficio. Que es poner el precio entre todo lo que te estás llevando. ¿Está claro? Entonces me dicen, che, ¿cuánto me sale esto? Mirá, bueno, esto que... Esta bolsa de plástico que yo te había planteado, que tiene justamente esta espuma, porque aparte te permite que no se te rompa el elemento que vos estás mandando al exterior. Te sale 100 lucas, digamos, y lo podés pagar en 15, 20 y 30... En 15 y en 30 días, en un pago de 15 y un pago de 30 días, por lo tanto, tenés la posibilidad de no tener que pagarlo todo en efectivo. ¿Se entiende? Está. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos el precio en el medio de dos o tres beneficios. Podría decir, este lente que vos estás teniendo, el policarbonato, que justamente te dije que es mucho de mejor calidad a que estás teniendo, justamente con un cristal común, que no se te raya, no estás teniendo, te cuesta 70 lucas y lo pagás, podés pagar hasta en tres cuotas sin interés, cosa que te hace una cuota mucho más liviana y te aliviana lo que estás teniendo. ¿Se entiende? Está. Entonces, no digo solamente el precio, sino que lo meto. Entre lo que te estás llevando, que es el beneficio que tengas de un lente de policarbonato, mejor que el de vidrio, que justamente tiene una mayor resistencia, que no se rompe y que en realidad no se raya, te cuesta 40 lucas y lo podés pagar hasta en tres cuotas sin interés y te aliviana mucho la carga. ¿Vemos? O sea, no parece lo mismo que te diga 100 lucas a que te diga 100 lucas metido con las ventajas que las teniendo. Este se llama método sandwich, que es beneficio, precio, beneficio. Y es una manera de que puedas pensar nuevamente todo lo que te está llevando en relación al precio. Si hablo solamente de dinero, solamente pensamos en dinero. Si hablo de beneficio, dinero y beneficios, pensamos en el dinero, pero en relación a los beneficios que te está llevando. Hasta acá se entendió por lo menos como presentar el precio de una manera diferente. Cuando uno empieza a utilizarlo, nos resulta con mucha claridad. Algunos me preguntaron, che, es mejor que podamos hacer, ir deslozando un precio, decir, bueno, esto te cuesta 15, más la bolsa que estás teniendo, te cuesta 20, más las cajas que estás llevando, te cuestan 30 más. O sea, en general, cuando yo estoy brindando una propuesta, lo ideal y lo recomendable es dar una propuesta completa. ¿Se entiende? El producto y el servicio te cuesta 100 lucas. Pero no voy diciendo de a tramos, ¿no? Es decir, esto te cuesta 15, más 20 que te cuesta esto, más 30 que te está haciendo el otro. Porque en realidad, cuando empiezan a hacer, ya empiezo a decir, no, mirá, ya con esto no. ¿Se entiende? Dame los 10 y los 20, y los otros 30 no me los des. O puedo yo decidir, decir, no, mirá, está bien, dame esto, pero esto que me cuesta caro 30 lucas, no lo quiero. ¿Se entiende? O sea, si vos te estás brindando una solución completa, el precio que me estás brindando es por la solución completa. Después empezamos a ver cómo trabajamos con el tema del precio. Pero si en vez de decirlo, mirá, te cuesta tanto, tanto y tanto, diría, bueno, todo esto te cuesta tanta guita. ¿Está? ¿Ok? Si a otro, a alguno le resulta más fácil hacerlo a nivel de detalle de precios, de estar determinando cada uno, y esto no le genera objeciones, yo siempre digo, equipo que gana no se cambia. Por lo tanto, si les resulta hacerlo paso por paso, síganlo haciendo de esa manera. Yo estoy diciendo solamente una recomendación, en general, a lo que realmente sirve a lo largo del tiempo. Todo este paquete de cosas te cuesta 100 lucas, ¿no? Y no estoy dividiendo parte por parte lo que estoy haciendo. Vamos a ver, entonces, una vez que presento el precio, es muy factible que me llegue lo que se llama la resistencia, que tiene que ver con la objeción al precio. Y en realidad puede venir la respuesta de, che, la verdad que es caro. Que casi todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Esto que me está aprendiendo es caro. Aunque sea con una estrategia de negociación, pero aunque se lo quiera llevar, siempre le parece caro. Y mi primera pregunta tiene que ser, en vez de estar cambiando la opción, bueno, si te parece caro, lo que podemos hacer es cambiar las opciones. O si te parece caro, podemos buscar algo más económico. O si te parece caro, lo que podemos hacer es sacar esto. O si te parece caro, te puedo hacer hasta un 10% de descuento, ¿no? Yo digo, el vendedor que primero habla de precio, la negociación del precio nunca es peso por peso. Nunca es guita con la guita. Si no es la guita con respecto a las cosas de valor que vemos, ¿está? Entonces, primero lo que tengo que detectar es a qué te referís cuando vos decís que el precio es caro. Porque muchas veces no es que no lo puedas pagar, de hecho. Si yo hice un buen análisis de ciudades, si me decís entre 200 y 300 lucas puedo pagar, ese es mi presupuesto, y vos le decís 250 y te dices caro, teóricamente no podría ser, ¿se entiende? Porque vos me dijiste que en esa plata podías estar pagando una solución. Quiere decir que en realidad no estamos hablando de algo que pueda ser caro si vos dijiste que lo podés pagar. No quiere decir que en realidad tengo que estar bajando la opción. Porque o hice un buen o mal análisis de necesidades y no detecté cuál era el presupuesto que vos tenías para gastar. En realidad yo busqué una alternativa en base a ese presupuesto para saber que esté dentro de lo que vos tenías en mente o no lo pregunté y no pregunté cuál es el precio. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda decirle puede parecer caro y yo no puedo saber si estaba dentro del presupuesto o no. O, digamos, o yo no puedo mostrar una propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta automática, la pregunta automática que me tendría que salir cuando una persona me dice que las cosas son caras? La pregunta automática que me tiene que salir es caro con respecto a qué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente no puedo detectar. Porque lo caro puede ser por tres cosas distintas. No es que no pueda pagar el producto. Por lo tanto, no es que para mí sea caro porque no lo puedo pagar. Sino porque para mí ese producto no lo vale. ¿Se entiende? No puede ser que una bolsa de nylon con un poco de aire pueda costar esta guita. ¿Se entiende? O sea, no es con respecto ni a lo que me ofrece otro, ni a que no yo tenga la guita. Lo que digo, para mí el producto no lo vale. Entonces, esa sería una de las opciones. No le encuentro valor. Por lo tanto, o no tengo la información necesaria, o no le di la información necesaria, o la persona todavía no está convencida con respecto al producto. Esto es una sola de las opciones. La segunda opción es que le parezca caro en relación a otro producto de la competencia, o en relación a otro producto de la competencia, o en relación al mismo producto con lo que me ofrece la competencia con respecto a un producto similar. Entonces, no es que está discutiendo el producto, sino que está discutiendo que en realidad la competencia, el mismo producto, lo puede conseguir en mejores condiciones. Y este es un tema totalmente diferente. El tercer tema a lo que se puede referir cuando es caro, es que no le alcanza el presupuesto para pagar. ¿Se entiende? Está que esto no debería haberse producido, si yo hice un análisis de necesidades, donde en realidad le pregunté cuál era el presupuesto. Pero bueno, supongamos que puede suceder, igualmente me diga que es caro porque la plata no le alcanza. Estas tres opciones tienen respuestas muy diferentes. Por lo tanto, si a vos no te convence el producto, y yo te hago un descuento para que te alcance, el descuento, si el producto no te convence, igual no lo vas a comprar, y aparte ya tenés un descuento. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Ok? O sea, encima te tengo que convencer de que el producto es bueno, pero aparte ya te ofrecí un descuento que no hacías falta en el momento. Si a vos en relación a la competencia, te parece que la competencia te lo ofrece en mejores condiciones, y yo no trabajé sobre las diferencias mías con la competencia, te tengo que mostrar cómo yo soy mejor que la competencia, y encima ya tenés un descuento que no era necesario. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, hay cuestiones que yo tengo que ver. Yo tengo que decir, por ejemplo, che, a ver, la verdad que el producto no lo vale. Y lo primero que tengo que tratar es de comprender por qué para vos el producto no lo vale. ¿Se entiende? ¿Está? Antes de hacerte nada, decir, a ver, che, ¿qué no te convence el producto? ¿Se entiende? ¿Está? Y me decís, no, porque en realidad, yo qué sé, me parece caro para poder hacerlo. Y yo puedo usar la información que yo detecte de valor en el análisis de necesidades. Por lo tanto, el análisis de necesidades me sirve para detectar qué es lo que la persona quiere, segundo, para armar las argumentaciones de venta, tercero, para rebatir objeciones y su buen análisis de necesidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me puede decir, che, las empanadas que ustedes están teniendo son caras, ¿Nasasas? Sí. Yo puedo decir, a ver, contame, ¿por qué? ¿Se entiende? Con respecto al producto, ¿a qué te referís? A las empanadas, no pueden costar esa guita. Y yo voy a decir, pero no me habías dicho que en realidad que fueran más rellenas para vos era importante. ¿Sí? ¿Se entiende? Está, uso la información que me diste para rebatir el precio. Me está diciendo, el producto para mí no era importante. Pero voy a decir, pero no me dijiste que en realidad, cuando yo te pregunté a ver si era la solución adecuada, me dijiste que sí, que era la solución adecuada. Vemos que no estoy usando la objeción de caro, funciona el dinero. Estoy usando la objeción de caro y la estoy rebatiendo con el valor. El precio no se rebate con precio, el precio se rebate con valor. ¿Está? ¿Ok? Entonces, voy a decir, che, pero vos no me dijiste que querías que llegara el celular sano allá y vimos que en realidad esto te protege el celular para poder tenerlo. ¿Se entiende? Está, o sea, lo que voy a usar con respecto al producto, sí, pero no puede valer tanto. ¿Y cuánto vale que el celular te llegue roto allá? ¿Se entiende? Por eso es el valor del producto. ¿Se entiende? Defiendo el producto en función al valor. Y si hay algo que no le convence, por ahí no le di la información necesaria. ¿Está? ¿Qué no te convence? Le di el producto. Y la verdad que no sé, porque si es la misma mercadería que está teniendo Tomás, o por ahí yo no le expliqué la mercadería que estoy trabajando. Y es lo que le falta, la información para entender por qué el producto tiene este valor. ¿Se entiende? Está, entonces, a veces le doy la información y me dice, ah, no, no sabía eso. Ok, bueno, está bien. Quiere decir que no necesité hacer ningún descuento. Es darle la información para mostrarle cómo el producto sirve. ¿Se entiende? Está. Entonces, sí, che, la verdad que es caro esto. Y yo digo, bueno, te las puedo dejar las empanadas 30 mangos menos. Pero en realidad yo podría haber dicho, che, ¿por qué te parece caro? Y me parece con esto. Pero ¿sabés que tiene el doble R? ¿Cienes o las empanadas que estamos teniendo? Ah, no, no sabía. Por eso tiene ese valor. Ah, bueno, entonces está bien. Y no hice ningún descuento. ¿Se entiende? Está. Todas las personas y todos los vendedores que tratan de resolver todas las objeciones con precio porque de producto no saben nada o no pueden resolver, no ven el valor para poder resolver. Quiere decir que en realidad no voy a tocar el precio, lo voy a defender en principio con valor. ¿Está claro esto? Y si me sigues diciendo, che, igual me parece caro. Bueno, pero a ver, vos no me habías dicho tal cosa, ¿se entiende? Que querías quedar bien con tu gente. Sí, bueno, por eso. Yo tengo que defender porque si no estoy desvalorizando mi producto. Por eso se llama propuesta de valor. Y si le bajo el precio, lo desvalorizo. Segunda cuestión que tiene que ver con beneficio. Y acá dice con respecto a lo que me ofrece la competencia. Le voy a decir, no, che, bueno, pero mucho más caro con respecto a lo que me ofrece la competencia. Y yo le diría, pero no me dijiste que la competencia, si es un buen análisis, no me dijiste que la competencia no tenía stock. Muchas veces. ¿Se entiende? ¿Está? Por eso nosotros tenemos este valor. Porque nosotros te garantizamos el stock. Pero no me dijiste que en realidad la competencia no te lo entrega. No te has envío sin cargo. Tenés que ir a buscarlo vos. Por eso nosotros estamos. ¿Se entiende esto? Por eso es importante el conocimiento de la competencia. Para poder rebatir las objeciones y haber hecho un buen análisis. ¿Se entiende esto? Cuando yo dije, si es que te gusta de Tomaso, tendría que haber preguntado. ¿Qué cosas no te gustan? ¿Qué te gustaría que te mejoraran? Es decir, justamente, mira, la verdad que para mí las empanadas vienen como muy vacías. Vienen como un poco de relleno. Y el queso no es queso. ¿Se entiende? Entonces yo diría, che, pero es más caro. Tomaso me resulta más barato. Pero no me dijiste que el queso no era queso. Y que en realidad venían como más vacías. ¿Se entiende? No estoy rebatiendo. Esa objeción con precios, sino que estoy rebatiendo. Esa objeción con la información que vos me diste. Con la información de la competencia. Quiere decir que si no conozco de la competencia, no puedo rebatir. Si no conozco acerca de mi producto, no puedo rebatir. Por eso tengo que tener mucho conocimiento de producto y mucho conocimiento de la competencia. ¿Está claro esto? Entonces, por ahí la persona me dice, sí, la verdad que sí, es cierto que más relleno, no, está bien, te las pago. Y no tuve que hacer ningún descuento. ¿Está claro esto? ¿Sí? Quiere decir que en realidad, apenas me dicen que me es caro, no tengo que usar nunca descuento. Primero, porque en realidad, si yo dije que era caro y vos ya me hiciste un descuento, diría, voy a decir algo, voy a usar esta palabra que la uso porque no hay otra manera de poder decirlo, me estabas cagando. ¿Se entiende? Si yo no te decía que era caro, vos no me hacías ningún descuento. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, siento que si yo te pagaba lo que te estaba pagando, me estabas cagando. ¿Se entiende? ¿Está? O sea, de alguna manera puedo sentirme estafado. ¿Está? ¿Ok? Quiere decir que lo que tengo que hacer es demostrar primero valor. Lo demuestro una vez. Digo, che, mirá, es por esto. No me había dicho que estabas de acuerdo, si no me había dicho que era calidad, me seguís diciendo, es caro, es caro. Pasan dos o tres veces que lo defiendo, puedo decirte, mirá, lo que puedo hacer es dártelo en tres cuotas sin interés. ¿Entiende? O sea, puedo ir a una financiación. Le tomo el mismo precio, te lo doy a tres cuotas sin interés para que vos puedas hacerlo. No, igual me parece caro. Quizás después de esto, de todo esto, yo te diría, Mayra, mirá, te veo interesada en esto, te veo interesada en contar a nosotros, veo que te gusta el producto, la verdad que me gustaría que te lo lleves. ¿Se entiende? Está, dejame ver así, ver si te puedo hacer un descuento. Pero sería como a la tercera o a la cuarta intención. ¿Se entiende? No es lo primero que me tiene que salir en descuento, lo primero que me tiene que salir es bajarte el precio. Lo primero que tengo que hacer... Sí, vámonos, Mayra. Perdón, sí, perdón, le hago una consulta. Porque usted decía ahora de que dice de que es caro, o sea, que no tenemos que usar la parte del descuento. porque cuando uno hace el análisis de las necesidades y todo eso ya, a este punto ya llegó, cuando ya está acá, es como ya el cliente le avisó o tenemos la info de que el cliente, por ejemplo, quiere pagar con cheque, ¿no? O con transferencia. Una forma de decir, que me diga, yo, bueno, lo voy a pagar en cheque, listo. Entonces yo le pasé un precio. Y en este momento, cuando él me está tratando de decir que es caro, yo no le puedo decir, bueno, mirá, como vos me dijiste que era, me ibas a pagar con cheque, es este valor, pero si tenés la posibilidad desde pagármelo en efectivo, se puede hacer un 5% de descuento, porque ese descuento yo lo hago solamente si es efectivo. O haceme el 5% de descuento con cheque, dale. O sea, y ahí me va a querer que yo se lo, me va a querer diera para el otro lado, como quien dice. Cuando hablas de guita, ya te pusiste a hablar de guita, ¿se entiende? O sea, primero trato de, defendértelo y decir, trabajarlo con esto, ¿se entiende? Más era decir, mira, pero no lo que me dijiste que vos necesitabas, sí, ok, bárbaro, pero no me dijiste que querías calidad y que querías que tendré, por eso justamente es este valor. Claro. ¿Se entiende? Ahora, vos por ahí, te digo esto y vos por ahí me decís, sí, tenés razonable, es cierto. ¿Se entiende? Está, o sea, me lo voy a llevar. Sí, sí, a nosotros nos pasa quizás con los transportes que la mayoría de los clientes quizás me dicen, bueno, ¿cuánto me cobras el envío? Mirá, nosotros el envío al transporte no lo cobramos y entonces dicen, ah, ¿no lo cobran? O sea, es como que dicen, porque en otros lugares lo cobran, entonces también por ahí eso es una ventaja, como decimos nosotros, decís, yo te lo llevo hasta el transporte, el transporte hasta provincia ya corre por cuenta de ustedes, pero yo no te cobro el envío hasta el transporte. Claro, pero ahí vengo con eso y supuestamente que te digan, che, te paso el precio y te dicen, che, qué caro, ¿no? Entonces decís, pero no me dijiste, o sea, pero no hablamos de que el envío no te lo cobramos, ¿se entiende? Claro, puso esa información, no es que te bajó el precio. No, 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 no me dijiste y te sirvió hoy, no me dijiste, pero a vos que te servía que en realidad el envío no te lo cobráramos. Claro. ¿Se entiende? Pero no me dijiste que lo necesitaba que te lo entregáramos hoy, sí o sí, cuando te lo están mandando mañana, nosotros te lo estamos mandando hoy. Por eso es el valor. ¿Se entiende? Ahora, hiciste esas dos cosas o tres cosas, el tipo te sigue diciendo sí, pero claro igual, ahí sí puedo decirte como tercera opción decir, mira, si lo pagás en efectivo te puedo hacer un cinto. Claro. ¿Está claro? Como tercera opción. Y te dice, no, contámelo, como cuarta opción digo, bueno, déjame ver, veo a ver y voy a hablarlo, ¿entendés? Para ver si existe alguna. Claro, a ver qué puedo hacer. Pero como cuarta opción, lo que no tiene que surgir de inicio, ¿se entiende? Es eso. ¿Qué me parece caro? Bueno, voy a buscarte un 5% de descuento a ver si lo podemos cerrar. Claro, no, eso es como último recurso. Yo tengo que enfrentar mi propuesta. Si no, si te estoy asesorando y es mi propuesta que yo te voy a hacer y es la que yo te asesoré y te la cambio a la primera de cambio, quiere decir que en realidad no era una propuesta consistente, ¿se entiende? no era lo mejor que te podía, porque si no te trato de mostrar que es lo mejor que podés tener, ¿se entiende? Es como te asesoro pero después si vos querés otra cosa te lo cambio enseguida, ¿se entiende? O sea, yo tengo que defender la propuesta que te hice porque para mí la mejor opción para vos de acuerdo a lo que yo identifiqué, ¿se entiende? O sea, lo que digo es la mayoría de los vendedores cuando dicen es caro, bueno, déjame ver a ver si me ingerente y si te puedo dar algo más económico, ¿se entiende? O sea, a ver si te podemos hacer un descuento. No saben defender propuestas. ¿Está claro esto? Porque a veces no es necesario el descuento, es mostrarte que el servicio es mejor, es mostrarte que lo que te ofrezco es mejor, es mostrarte que lo que tengo es mejor que la competencia, por eso es caro, ¿se entiende? No hay problema que la gente me diga que es caro, lo que yo tengo que poder mostrar es el valor, ¿se entiende? ¿Está con esto? Es empezar a entender que puedo mostrar el valor de algo. El otro día la verdad que perdí una buena facturación con un curso que estaba haciendo, pero yo la verdad que cuando me dijo mira, yo te puedo hacer este descuento hasta acá cuando hablamos te puedo dar estas cosas, pero después me dijo mira, vamos a ganar el plato, bueno, ¿se entiende? Está porque hay cosas que tienen un determinado valor, sino uno está desvalorizando su trabajo, ¿se entiende? Está, no, 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 hay cosas que no, para mí no, no son para tomar, ¿está claro? ¿se entendió esto? ¿sí? Ahora, hay una técnica que les puede servir para rebatir objeciones en cualquier momento, igualmente para no entrar en contradicciones con el cliente, sobre todo en estas etapas que empezamos a trabajar con objeciones, en este caso que se llama objeción del precio, que se llama ANA. ANA puede servir para manejar el precio, puede servir para manejar cualquier otro tipo de objeción. ¿Y qué es ANA? ANA es acepto, neutralizo y argumento. esto me permite volver más valioso esto, un argumento y aparte de volverlo más valioso, no entrar en contradicción con el cliente, ¿sí? Es aceptar, aceptar es validar, aceptar es decir es válido lo que me estás planteando, ¿se entiende? Pero no es válido, digo no, es que estoy diciendo que es cierto ni que tener razón, sino que lo que decís es válido y se puede comprender, ¿se entiende? Está, aunque no lo comparta, puedo validarlo, ¿está? ¿se entiende? Esta cuestión es solamente como decir te entiendo, te comprendo, ¿se entiende? Está, desde tu punto de vista, desde lo que vos pensás, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿no? Desde todo lo que sucedió yo puedo comprenderlo. Hay cosas que puedo comprender y no las comparto, por ejemplo, si yo estoy con Nicolás, Nico y Nico me dice yo me encontré con un amigo y mi amigo me dijo hola, yo estaba caliente, lo agarré a trompadas, yo podría decirle a Nico te entiendo, si estabas caliente te puedo entender, ¿se entiende esto? No quiere decir que lo comparta, ¿está claro esto? Digo, te puedo comprender, lo puedo comprender. Entonces, cuando alguien me dice que es caro, yo lo puedo comprender. Si alguien me dice che, este para mí el producto no sirve, yo lo puedo entender, ¿se entiende? Está entiendo lo que me decís, es válido lo que me podés decir, ¿se entiende? Está, es válido, te entiendo, te comprendo, nada más, no decir es cierto, es verdad, se entiende nada de eso, sino que yo lo que puedo llegar a decir es te entiendo, te comprendo. Segunda etapa que es neutralizar, ¿y qué es neutralizar? Es normalizar lo que me estás diciendo, es normal lo que me planteás, ¿está claro esto? Entonces yo te digo, es caro, vos me decís, es caro, yo te puedo decir, entiendo Nico lo que me decís, de hecho, muchos clientes antes de usarlo me lo plantearon, ¿se entiende esta? O sea, no es nada raro, vos me podés decir, che, me parecen caras las empanadas, yo te digo, te entiendo, de hecho, si uno piensa y está mirando de afuera, dice, che, una empanada sale tanto, cualquiera lo pensaría, hasta yo lo pensaría, ¿se entiende esta? Entonces, lo que vemos es, acepto, neutralizo, que es normalizo, si yo estuviera comprando empanadas y me dicen, che, 700 mangos una empanada, yo lo puedo llegar a comprender, hasta yo lo pensaría desde acá, ¿se entiende? ¿cómo puede valer una empanada, 700 mangos? Vemos que lo que estoy haciendo es, valido lo que decís, normalizo, muchos clientes me lo plantean, o yo también puedo pensar lo mismo, ¿se entiende esta? Y ahora viene el argumento, que en vez de decir, pero, que desvalida, yo voy a decir, ahora, ¿se entiende esta? Entonces digo, a ver, entiendo que vos me digas esto, de hecho, si uno mira de afuera, decir, la empanada, 700 mangos, hasta yo pensaría qué caro es. Ahora, cuando uno ve el valor de los insumos que nosotros estamos trabajando, y después la gente lo compra y la saborea, se da cuenta que este valor tiene un sentido porque realmente se lleva algo de una calidad impecable. ¿Se entiende esta? Entonces, ¿qué hago? Acepto, neutralizo y argumento. Yo digo, che, mirá, la verdad que una bolsita con aire me puede salir esto, te entiendo lo que vos me decís, de hecho, yo también pensaría, che, una bolsita con aire, la verdad que tenga este valor, ¿cómo puede llegar a ser? Ahora, cuando hacen el envío y ven que el envío llega de una manera correcta, no roto, y llega de una manera así, se dan cuenta que el valor de haber pagado por este elemento es realmente, ¿se entiende? Es realmente importante. ¿Está? ¿Ok? Entonces, eso es, Ana, acepto, neutralizo argumento. Acepto, entiendo, comprendo, te entiendo de tu punto de vista de lo que decís, de lo que pensás, de tu experiencia. Puedes usarlo hasta para una mala experiencia, me decís, la otra vez me mandaron las empanadas y me la mandaron mal. Puedes decir, te entiendo, la verdad que cualquiera, yo también estaría enojado si me pasara eso. ¿Se entiende esta? Eso es normalizar. Ahora, si nos da la posibilidad de poder enviarte nuevamente, vas a ver que el servicio que estamos teniendo realmente es muy bueno. ¿Está? ¿Ok? Entonces, acepto, neutralizo y argumento. ¿Está? Esto es como para poder entender una técnica para usar con el precio cuando me dicen, es caro, yo puedo decir, te entiendo, lo comprendo. No digo, no, no es caro, no, no tenés, fijate, caro es ir al supermercado, todas estas cosas que uno termina diciendo. ¿Se entiende? Caro es la ropa, caro es el costo, caro es otra cosa, esto tiene valor. ¿Por qué no es? Te puedo entender que me digas que es caro. De hecho, en estas circunstancias no hay precio, entonces uno puede plantear que todo me parece caro y es normal lo que uno dice. Ahora, ¿se entiende? Y ahí hago la argumentación que yo tengo que hacer. ¿Está claro? ¿Se entendió? Tecnicana. Una vez que yo hice y trabajé, hice la argumentación, me dijiste que es caro, yo lo resolví, resolví ciertas dudas, y todo lo demás, cuando tengo, por ahí la persona me dice, lo tengo que pensar. ¿Sí? ¿Ok? Lo tengo que pensar, voy a ver otras alternativas. Y acá hay un 50 o 70% de las ventas que se pierden por falta de hacer un buen seguimiento, por trabajar mal en esta respuesta o hacer un mal seguimiento. Porque lo primero que dicen es, che, lo voy a pensar, me doy... Primero tengo que estar definiendo si lo que está diciendo es cierto o no es cierto. Porque si lo tiene que pensar puede ser una objeción y puede ser cierto. ¿Sí? o por ahí la cuestión de decir, che, voy a ver otra cosa y voy a hacer. Es como cuando nosotros vamos a comprar ropa y decimos, me voy a dar una vueltita y vengo, ¿no? Doy una vueltita por acá y seguramente después vuelvo y no volvemos nunca más. ¿Se entiende? Mucha gente te dice, lo voy a pensar, lo voy a evaluar, llámame la semana que viene cuando en realidad puede ser cierto pero también puede ser que sea una manera de sacarme de encima y no comprarme nunca más. ¿Está? ¿Ok? Entonces, hay un par de preguntas de control que yo debería hacer para verificar si en realidad esto se trata de una objeción o de una excusa para sacarme de encima. Y acá tenemos dos opciones diferentes, ¿no? Como para poder hacerlo. O sea, dos respuestas que a mí me servirían y para mí serían válidas cuando estoy delante de un cliente. La primera válida que esperaría que me diga sí, me gusta y me interesa. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ok? O sea, la primera que diría es che, la verdad que está bueno, no me interesa. La segunda respuesta positiva para mí y que sería válida también es decir, la verdad que no me interesa, no es para mí. ¿Por qué esa sería válida? Porque por lo menos todavía el cliente lo tengo delante y te digo, Mayra, a ver, contame por qué no te interesa. ¿Se entiende? Está, o sea, todavía ese cliente lo puedo trabajar. Quiere decir, o me dice que sí o me compra, o me dice que no me compra, y por lo menos se destaca delante Mayra por decir, che, mira, a ver, qué cosas no te interesan y puedo ver si hay algo que podamos modificar. ¿Está claro? ¿Está? O sea, que me diga que sí o que sea no, no son las peores respuestas que puedo tener. La peor respuesta es el tipo que me dice lo voy a pensar o no me dice nada y no va a pensar nada y no va a volver. Esa es la peor respuesta que puedo tener como vendedor. ¿Se entiende? Está, porque el tipo se va y no tengo ninguna manera de poder reposicionar esto. Ahora, entonces, ¿qué tendría que hacer en el momento que la persona me dice que lo va a pensar para tratar? Tengo que hacer cosas, hacer algunas preguntas para que si hay alguna objeción me la tire. ¿Se entiende? Me la diga acá adelante porque está delante mío. Ahora, ¿qué cosas puedo llegar a hacer acá? A ver si tengo acá, si la cambio o no. a averiguar acá, a ver si. Voy a cambiar algo acá porque había visto un error cuando estaba mirando donde está, acá. Lo voy a cambiar ahora porque está. Acá, lo voy a cambiar así ya lo comparto. Entonces, hay varias cosas que yo tengo que poder chequear mientras estoy haciendo. Voy a compartir la pantalla. Acá estamos. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer si alguien me dice che, lo voy a pensar es a ver Nico, con la propuesta que te dice, ¿estás de acuerdo? Sí, pero hay algo que no me cierra. Bueno, vemos esto es lo que buscaría que salga. ¿Se entiende? Está es, vos me dijiste lo voy a pensar si hay algo que no te cierra tendría que decirte a ver, contame qué cosas no te cierran y lo vemos porque era una excusa. En realidad te estaba yendo y no ibas a volver. ¿Se entiende? Está cuando vos me dijiste ahí algo que no me cierra. Pero supongamos que te cierra, ¿sí? Entonces yo te digo, Nico, a ver, con la propuesta ¿estuviste de acuerdo? Sí, estuve de acuerdo. Ok, buenísimo. Decime, ¿te quedó alguna duda que no hayamos hablado? ¿Cómo me habías comentado el tema de la entrega del producto? Ahí surgió la duda para esto lo hago ¿se entiende? Para que surjan este tipo de cosas porque si no estas dudas son las que están mostrando que él le da una excusa ¿está claro? ¿se entiende? Nasa ¿estás de acuerdo con lo que te propuse? Sí, pero lo tengo que comentar con mi marido. Ok, pero ¿con la propuesta estás de acuerdo? y bastante interesante y bastante interesante A ver, ¿hay alguna duda que te queda? ¿sabes por qué te pregunto eso? Por el tono que estás poniendo y bastante interesante. Yo esto lo tengo que leer ¿se entiende? ¿está? Tengo que leerlo cuando está diciendo porque ya sé que no va a volver porque no te pareció bien. Yo tendría que poder escuchar no, me pareció bárbara ¿se entiende? ¿está? Si no escucho esto y hay alguna duda ya empiezo a trabajar sobre tus dudas ¿se entiende? ¿está? Tengo que por ahí hay algo que no te cerró o hay algo querés decírmelo yo lo escucho porque esto es lo que estoy tratando de que salgan con estas preguntas ¿está claro esto? Entonces diría Nasa Nasa me dice lo voy a pensar y yo te digo Nasa con la propuesta ¿estás de acuerdo? Sí ¿estás de acuerdo? ¿sí? Sí Ok ¿te quedan algunas dudas con esto? No, no me quedó todo claro Ok buenísimo contame ¿hay alguna otra razón por la que no quieras tomar no vayas a tomar la decisión ahora? No lo que pasa es que tengo que verlo con mi marido y después cualquier cosita vuelvo Ok decime ¿el presupuesto te pareció bien? ¿te pareció acorde? Sí me parece bien Bueno entonces ahí sí propongo un nuevo contacto y acuerdo ¿se entiende? ¿está? O sea después de haber visto si la propuesta está bien si tenés alguna duda si el propuesto te pareció acorde ¿se entiende? Recién ahí haciendo ¿pero por qué hago esta pregunta de control? Para que salga si hay alguna duda planteámelo ahora ¿se entiende? ¿está? Sí Ok Si hay algo decímelo y yo tengo que poder leer no solamente lo que me decís sino cómo me lo decís y en qué gesto me lo decís ¿está? Porque yo digo che ¿te pareció bien? Sí dentro de todo entonces no te pareció bien ¿se entiende? ¿está? Tendría que decir che si tenés duda decime ahora si vos me decís ¿qué te pareció? No la verdad que estuvo bárbaro Ok che ¿y la propuesta te pareció bien? ¿tenés duda? Ninguna la verdad que me quedó clarísimo todo y decime el presupuesto no el presupuesto me parece que estuvo muy bien ¿se entiende? o sea tendría que escuchar esto para volver a acordar ¿se entiende esto? entonces decís che a ver ¿cuándo lo vas a evaluar? Toma tu teléfono y te vuelvo a llamar ¿dale? ¿se entiende? está la pelota tiene que quedar de mi campo Bien La última opción es regatear negociar el precio quedó con lo anterior hacer un descuento especial por decirlo así sí Fede en lo que vimos anteriormente el descuento especial es para vos no es que che te haga un descuento porque yo quiero cerrar la operación esto está bueno lo que pones porque en realidad te veo interesado a vos quiero que te lo lleves la verdad que quiero que te sientas conforme déjame ver si te puedo hacer un descuento como última opción con respecto al tema del precio ¿está? ok esto es lo que quedó en lo anterior ahora mirando esto tengo que hacer estas de preguntas de control sí o sí Mayra vuelvo a hacerla con vos para que vamos a ver Mayra me dijo lo tengo que pensar Mayra con la propuesta con lo que yo te presenté ¿estás de acuerdo? sí, sí está muy buena ¿tienes alguna duda de todo lo que hablamos? no, tenía una duda respecto al producto pero no, no está todo ok no, a ver contame ahora cuál es la duda que tengo respecto al producto la duda era quizás si me busco que salga esto gente aunque estemos jugando busco a que salga esto ¿se entiende? ¿está? porque si tenés duda con el producto me dicen no, pero tengo una duda pero no importa no, decímela ¿se entiende? decime la duda que no tenés supone que me decís con el producto no te quedó duda con el presupuesto ¿estuvo bien? sí, sí la verdad el presupuesto está acorde a lo que yo estaba buscando pero bueno tengo que chequearlo igualmente con mi jefe para ver si él quiere agregar algo o apotar algo ok, buenísimo oíme primero te diría ¿cuándo lo vas a hablar con tu jefe? y él está de viaje cuando vuelva lo retomo al tema con él y bueno y ahí vemos ¿cuándo vuelve? así lo agendo y no tiene fecha de regreso ok ¿te parece que te llame en una semana para ver si él volvió? sí si no dejame un contacto que yo te llamo sí, dale yo te dejo mi contacto pero igualmente en una semana te pego un llamadito igual dale sí, sí igualmente ya te digo si llega a venir antes yo me voy a estar comunicando con ustedes ok, ok igualmente yo no te lo voy a decir otra vez pero en la semana te voy a llamar ¿entiendes? está ok porque siempre la peluca tiene que quedar de mi campo ¿está? ok ahora supongamos que y voy a traer algo a esto que vos dijiste Nasa y esto que vos trajiste Mayra si alguien tiene que poder decidirlo y vos lo vas a hablar con tu jefe lo primero que yo tendría que hacer es proponerte después lo vamos a ver más adelante pero proponerte participar ¿se entiende esto? che, si lo vas a hablar con tu marido ¿querés que hagamos un zoom para poder charlarlo con él y que él se pueda sacar las dudas conmigo? ¿por qué hago eso? porque vos no sos la vendedora ¿se entiende? está y vos no tenés la información entonces por ahí el otro tiene dudas que el otro no que vos no vas a poder resolver ¿se entiende? entonces si puedo participar yo en todas las cosas que he podido participar cuando trabajaba en el banco o trabajaba con otros productos le decía che, ¿querés que vaya yo si van a tener una reunión? ¿querés que participe? voy presencialmente ¿querés que tenga un zoom? ¿se entiende? para poder hacerlo ¿por qué? porque me garantiza a mí y el único que sabe más de productos soy yo ¿está? entonces trato de participar si la otra persona me dice no, no mirá lo tengo que hablar con mi marido lo voy a hablar yo lo que me tengo que asegurar es que NASA tenga toda la información de lo que hablamos ¿entiendes? entonces lo que digo es NASA acordate de lo que hablamos entonces si lo querés hablar vos acordate que nosotros hacemos entregas sin cargo que tenemos los locales que tenemos que hacer igualmente voy a hacer una cosa NASA te voy a mandar todo por escrito para que vos lo tengas te lo mando al mail cuando hables con tu marido que tengo toda la información igualmente si en el medio de la conversación con el necesitas llamarme o necesitas llamarme llamame sin problemas ¿se entiende? está entonces si la persona tiene que tener una reunión yo trataría de participar y si no te formo ¿se entiende? está y con respecto a pensar no tengo que hacer la otra persona me dice te llamo yo yo no tendría que decir primero que no tiene que salir de mí decir bueno mira si lo tiene que pensar bueno cualquier cosa me llama porque esa persona que dice cualquier cosa me llama compra en la competencia o se encuentra con alguien y compra en la competencia ¿se entiende? entonces no tiene que decir cualquier cosa porque me voy a quedar esperando yo lo asesoré y me voy a quedar esperando entonces si tengo que verlo y me dice lo voy a pensar primero hago las preguntas de chequeo y después te digo che ¿cuándo lo vas a pensar? en 48 horas si no te llamo ¿se entiende? está o sea tiene que estar parte de él voy a dar un ejemplo de algo que me sucedió el otro día que la verdad que hace mucho tiempo no lo veía estuve acá en Cabildo y estuve en Oji para comprar unas zapatillas y el pibe la zapatilla no la tenía y me dijo él che te tomo un teléfono mirá en 48 horas la pido en otra sucursal y la tengo acá y te llamo era un par de zapatillas ¿se entiende? está y esta persona me dijo en 48 horas la tengo acá dame un teléfono si querés te llamo cuando vienen acá entonces me tomó el teléfono yo como él se ocupó y llamó y a mí me habían gustado no fui a buscar en otro lugar y cuando me llamó en 48 horas la fui a buscar las zapatillas ¿se entiende? está ahora si él no me tomaba el teléfono yo compraba en otro lado seguramente pero hizo lo que se llama seguimiento por un par de zapatillas y a veces uno en una empresa está trabajando y no es capaz de tomar el teléfono para decirle che te llamo apenas lo tengo ¿se entiende? está o sea tengo que poder hablar y hacer un seguimiento de lo que estoy haciendo ¿está claro esto? ¿sí? parte de lo que tenemos dije 50-70% de las ventas se caen por un tema de falta de seguimiento adecuado mucha gente viene averigua tengo no lo tengo y no lo tengo en ese momento y no tomo nada no tomo datos y ese terminó comprando todo lo que yo no vendo lo termina vendiendo la competencia entonces voy a tratar de asegurarme que todo lo que yo pueda vender te lo venda yo ¿ok? ¿ok? ese momento si tengo que hacer y tengo que chequear y tengo que volver a rellamarte y tengo cierta información que estoy compitiendo con otra persona que está vendiendo bueno por ahí puedo captar información previa hay información que yo no tenía cuando el cliente vino y que puedo repasar y tener puedo tener alguna información dudas preparar algunos comparativos y después me vuelvo a contactar con Nasa le digo Nasa ¿qué tal? ¿cómo estás? te llamo el otro día que viniste a averiguar justamente por las bolsas estas de nylon con aire que nosotros tenemos para el envío quería saber que habías decidido ¿se entiende? me decís no lo abré con mi marido y tiene otra persona que se lo vende a ver Nasa ¿querés que nos juntemos de vuelta? te llamo nos juntamos con tu marido ¿vemos? yo los asesoro que me digan que le ofrecemos para ver si hay algo que yo pueda hacer o te lo pueda mejorar ¿está? después si querés comprarlo donde vos quieras pero por lo menos permitime asesorarte ¿se entiende? ¿está? entonces en esa llamada tengo que ver y tratar de reencontrarme ver si todavía decidiste y no compraste volver a encontrarme con vos si viste otras opciones dejarte hacerme comparativo con esa competencia que vos viste ¿se entiende? o sea después lo decidís con tranquilidad pero que puedas asesorarte para que vos decís lo mejor para vos ¿ok? eso parte de la postergación una vez que postergué la decisión y ya hicimos el contacto viene la etapa que se llama levantamiento de objeciones ¿y qué son las objeciones? en principio diría que las objeciones son dudas que tiene el cliente cuando estoy hablando dije hay excusas y objeciones ¿qué se llaman objeciones? son dudas razonables que el cliente tiene después de que le hice la oferta ¿sí? y a veces no me la dice la mejor manera me dice che mira me parece que no me sirve no gracias esto no es lo que estoy buscando en vez de decirme che no entiendo cuál es el vínculo lo que me dice no es lo que estoy buscando no es lo que tengo me parece que es caro la verdad que creo que no me sirve ¿se entiende? esas son objeciones que se producen después de escuchar la oferta todo lo que sea antes de escuchar cualquier oferta en general son excusas ¿se entiende? está porque yo digo hola ¿qué tal? mirá te estoy llamando para ofrecerte nosotros estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con embalaje no, no me interesa ¿qué no te interesa si todavía ni escuchaste lo que te iba a decir? te iba a regalar un millón de dólares ¿se entiende? o sea esto no me interesa no tengo tiempo no tengo en general se llaman excusas no son objeciones objeciones son las que se producen después de que escuché lo que vos tenías para proponerme ¿está claro? ¿sí? entonces ¿qué son? dudas razonables que el cliente tiene después de haber escuchado en general si resuelvo esas dudas la gente compra porque son dudas que estás teniendo pero si yo te resuelvo las dudas y esas dudas que vos tenés te las resolví es muy factible que vos compres la verdad que no si yo tengo conocimiento del tema y conocimiento del producto y sé que mi producto es bueno y es bueno con respecto a la competencia no tengo ningún problema en que me hagas todas las preguntas que vos me quieras hacer no tengo apuro ¿se entiende? ¿está con esto? los vendedores que tienen apuro porque no conocen de producto no saben cómo resolver las cosas entonces yo estoy acá trabajando con ustedes que tienen que ver con un curso de formación y yo sé mucho más quizás tengo mucho más background mucho más atrás de conocimiento que lo que estoy diciendo en este curso por lo tanto ustedes me pueden plantear dudas y yo las dudas que tengas tengan no le tengo ningún miedo ¿se entiende? podemos plantear cualquier cosa que ustedes quieran preguntar con respecto al curso lo podemos plantear ¿se entiende? ¿está? entonces no hay ningún apuro cuando un vendedor tiene y no tiene apuro por cerrar porque todas las dudas que vos tengas yo te puedo dar respuestas te puedo dar otras perspectivas te puedo dar otras ideas te puedo aclarar todo lo que vos quieras por lo tanto si yo estoy para mí no son ningún obstáculo las dudas al contrario ¿se entiende? me facilita el tema de poder convencer si vos me planteás cuáles son las dudas que tenés y yo tengo la respuesta lo que dije que las únicas objeciones indeseables son las que no se dicen y en realidad no me permiten trabajar por lo tanto yo trato de que esas objeciones salgan y aparte dice acá pueden surgir en cualquier momento de la venta dijimos que ¿cuáles son los orígenes de las objeciones en función a esto? las objeciones es primero que la persona tenga un estilo conservador que es que no le gusten los riesgos que no quiera cambios ¿entiendes? en general cuando le planteo cosas nuevas la persona siempre tiene un no de inicio ¿no? no me interesa porque no le interesa cambiar después puede ser que en realidad tenga falta de información no tengo la información que necesito me generan dudas tengo dudas acerca de que lo que vos me decís sea cierto por lo tanto también puede plantear objeciones puede ser que en realidad todos me quieren vender y yo no le quiero comprar a nadie entonces este miedo a ceder hace que plantee justamente objeción puede ser que diga che fuiste un tarado mirá le compraste a esta gente ¿se entiende? la crítica de terceros y genera objeciones por decir a vos te dejan engañar siempre otra cuestión puede ser que en realidad esté compitiendo con el vendedor y aparte quiera sacar ventaja de lo que está diciendo ¿no? deseo de vender me interesa pero te planteo dudas para que me bajes el precio ¿no? esta puede ser otra de las razones y algunos pueden tratar de pensar estas son objeciones de donde surgen las objeciones ahora las excusas en general como dije son se dan al principio y tienen que ver con cuestiones que todavía no escucho nada de la propuesta me dice no tengo presupuesto ni hablamos de cuando te va a salir ¿se entiende? o sea ni sabes cuando te va a salir o sea me decís no no tengo más presupuesto pero ni hablamos no es que te dije cuánto salía no tengo tiempo no me interesa no necesito nada no puedo atender no puedo extendernos más vení el próximo mes en general pueden ser cosas para tratar de sacarme de encima ¿se entiende? y eso son excusas y para las excusas en general tienen que ver justamente que se plantean es porque a una persona lo atienden un millón de vendedores lo llaman un millón de vendedores yo no puedo estar atendiendo a todos los vendedores que me llaman yo parece que lo mío fuera importante pero para la persona es una venta más otro vendedor más que tiene que atender ¿se entiende? está entonces la única manera de resolver las excusas bien como visto vimos antes Nico es trabajar con AIDA ¿se entiende? está que es trabajar con AIDA si no digo rápidamente algo que a vos te genere interés no vas a atender ¿se entiende? está entonces vos me decís no me interesa mira lo que te vengo a ofrecer es para que aumente la rentabilidad bajes los costos y mejorarte tiene que ser rápido ¿se entiende? para despertar algo de interés en el otro que diga che mira bueno si es para bajar costos que me interese no sé yo dijera che no me interesa justamente estamos para regalarle un millón y la gente ya tiene tiempo ¿no? y te dice a ver ¿de qué se trata? ¿se entiende? o sea no tenía tiempo pero escuchó algo interesante y quiere escuchar hay gente que te dice no tengo tiempo ahora le dijiste algo interesante te dice bueno te doy cinco minutos y después se queda media hora charlando eso no quiere decir entonces que no tenía tiempo sino que en realidad no me quería atender ¿se entiende? si no tenía tiempo me dio cinco minutos ¿cómo es que se quedó media hora charlando si no tenía tiempo? es porque estaba tratando de sacarme de encima ahora si yo resuelvo y genero algo rápido de interés y la persona me atiende la excusa se resuelve como dijimos antes al principio es trabajando en AIDA y generando interés se genera interés resuelvo las excusas no sé trabajar con AIDA me va a ser muy difícil poder resolver ¿está claro esto? ¿sí? ahora vamos a ver objeciones específicas y las objeciones es desafiar con preguntas así que no me interesa y en vez de estar hablando primero lo primero que tengo que tratar es empezar a preguntar ¿qué cosa no te interesa? ¿por qué no te interesa? ¿quién te lo dijo? ¿se entiende? ¿cómo lo sabés? ¿qué estás teniendo? entonces ante cualquier objeción que surja lo primero que tengo que hacer es usar preguntas ¿por qué crees que no te sirve? ¿qué es lo que no te sirve? ¿qué cosas específicamente no te sirven? ¿se entiende? o sea, empezar a trabajar más preguntando para tratar de entender antes de responder ¿por qué te parece caro? ¿qué estás diciendo? no, me parece que el producto es malo no empiezo diciendo no, mirá, no es malo te voy a decir ¿por qué te parece malo? ¿qué te está haciendo? ¿por qué no te sirvió? ¿quién te lo dijo? ¿qué pasó? ¿se entiende? ¿tuviste una mala experiencia? ¿tuvo otro que tuvo una mala experiencia? ¿qué experiencia tuvo? ¿se entiende? ¿quién fue? ¿cuándo fue? ¿cómo lo atendieron? tengo que trabajar con preguntas para resolver objeciones ¿se entiende? ¿está? entonces, ante cualquier objeción lo que tengo que empezar es hacer preguntas y no tratar de responder esto, no tuve una mala experiencia con ustedes contame ¿qué experiencia tuviste? ¿cuándo fue? no, me contaron que en realidad ustedes atienden ¿a quién te dijo? ¿cómo fue? ¿a José? no, no sé la verdad que no sé porque en realidad me comentaron que atendieron a Moe habrá que ver cuál es la circunstancia específica y qué sucedió porque la verdad que si no tenemos el dato concreto no te puedo contestar ¿se entiende? está y eso fue porque contesté estuve trabajando con preguntas no, me dijeron que ustedes atienden mal ¿quién te dijo? ¿cómo fue? ¿cuál fue la situación? ¿quién lo atendió? no, no sé me dijeron que lo atendía mal la verdad que no podríamos saber es raro lo que me está diciendo pero si viéramos la situación específica podríamos saber de qué se trata ¿se entiende? esto es desafío con preguntas ¿está? ok y a veces preguntando las cosas se resuelven solas segundo tema que tengo que puedo hacer es técnica es limitar la objeción voy a ver acá hay un mensaje ah tema de que que es limitar la objeción es trabajar sobre esta cuestión y decir a ver NASA vos me planteaste acerca de que en realidad te parece el precio caro aparte de esto ¿tenés alguna otra duda? y la forma de pago también es un tema ok precio y forma de pago ¿alguna otra duda aparte de esta? así te resuelvo todas las dudas y te contesto todas juntas ¿tenés? no, por ahora no ¿vemos? entonces lo que trato es de limitar para que no empiece con una objeción otra objeción otra, otra y otra ¿se entiende esto? entonces antes de decir preguntaría che, aparte de esto ¿tenés otra duda? no, no tengo bueno, entonces la resuelvo esta puede ser que en algún momento me diga ah, che, también esto decime si tenés todas las dudas y las planteamos todas juntas te las resuelvo ¿se entiende esta? o sea, es limitar la objeción para que no siga indefinidamente esta es una técnica es esto, ¿no? che, aparte de esta cuestión ¿tenés alguna duda? sí, en realidad me parece también perfecto aparte de esto ¿alguna duda más? no, eso solamente justamente lo que hiciste vos ahora ¿no? entonces, una vez que limito puedo trabajar en contestar hay otra técnica que es dilatar la respuesta ¿qué es? dilatar la respuesta es si vos me decís che, a ver ¿cuánto sale esto? y la verdad que yo todavía no sé ni cuánto vas a comprar ni qué cantidad ni cómo va a ser tu forma de pago por lo tanto ¿qué precio voy a estar diciendo? si todavía no sé nada ¿no? o sea, si vos me dijeras maiga estoy con esto y estoy haciendo envíos y vos decís che, ¿cuánto me sale un envío? o sea no puedo contestar porque no sé si vas a ser un cliente que va a hacer un envío solo o va a mandar envío todo el tiempo ¿se entiende? o va a hacer envío o va a abrir una cuenta corriente yo qué sé ¿se entiende? ¿cómo vas a estar pagando? si pagás todo en efectivo si pagás en cheque si pagás con transferencias si pagás a 30 días no te puedo decir un precio de inicio ¿se entiende? está y a veces por ahí si doy un precio el precio de lista por ahí puedo estar perdiendo un negocio porque a vos te tendría que haber hecho una condición especial ¿está claro? entonces hay veces que determinados precios hablar de los inicios no es algo que me conviene yo tengo que decir mirá che, dejame hacer un par de preguntas ¿qué es esto? ¿no? dilato la respuesta permíteme entender tu situación y cómo vos vas a trabajar y después yo hablamos acerca de precios eso se llama dilatar la respuesta ¿está claro esto? es che, ¿cuál es el precio? déjame entender cómo vos te manejás qué es lo que vas a hacer cuánto vamos a pedir cuánto vas a pedir y en base a eso yo te digo cuándo te va a terminar saliendo ¿está? ok o puede ser déjame que termino de explicarte esto y y hablamos acerca del precio ¿está? y retomo en el momento que ya entendí toda la situación eso se llama dilatar la respuesta esto en los cursos también yo lo utilizo porque a veces me dicen che, ¿cómo hago con un cliente que viene? déjame terminar con el tema vemos y si no te resolví la duda lo charlamos después al final de esta temática ¿se entiende? está es un momento una forma de dilatar la respuesta porque todavía no tocamos todos los temas para poder hablar acerca de eso ¿se entiende? ¿sí? entonces tengo que elegir si eso me conviene contestar en el momento lo tengo que hablar más adelante la técnica se llama dilatar la respuesta después hay una técnica que se llama técnica boomerang ¿qué es técnica boomerang? lo que vos me planteás a mí como una razón para no comprar yo te la planteo como que justamente por esa razón vos lo tenés que comprar ¿se entiende? está o sea vos me lo planteás como decir por esto no lo puedo comprar y yo te digo justamente por eso lo tenés que comprar ¿no? ¿está? entonces digo supongamos un ejemplo técnica boomerang en esto consiste en esto esto es muy caro parece que fuera malo ¿no? y yo si estas empanadas son muy caras y yo te digo justamente por eso el precio que tiene está de acuerdo con la calidad y con lo que nosotros estamos de acuerdo está de acuerdo que la calidad va de acuerdo con un valor más elevado no es así estos son muestras ¿se entiende? no quiere decir que usen estas palabras pero es para reformular ¿se entiende esto? decir che las empanadas son caras justamente por eso porque en realidad las empanadas el precio que está teniendo las empanadas tiene que ver justamente con el valor con la calidad de los productos que estamos teniendo y con el relleno que están teniendo ¿se entiende? está entonces no tengo que rebatir que no sean caras es justamente por eso son caras ¿se entiende? está son un poco más caras por esta razón vos estarás de acuerdo que en realidad si es una empanada de mucha calidad es mucho más barata que una que esté vacía o que esté hecha frita ¿se entiende? que no esté hecha al oro ¿está claro? o sea que sea mucho más sana a veces tiene que ver justamente con que sea un poco más cara que aquella que está hecha frita que en realidad no es sana para tu salud ¿o no? ¿se entiende? entonces uso la razón que me dice como una cuestión para no comprar y yo digo la técnica se llama técnica boomerang la técnica que dice justamente por eso ¿está? ok es devuelvo lo que vos me pones como una objeción como una razón a ver si lo tengo acá tengo con eso che esto no es tan conocido la verdad que lo que vos me estabas ofreciendo no es una marca tan conocida yo puedo decir justamente por eso porque esto que no es tan conocido está dirigido para los que son realmente conocedores y aprecian más la calidad ¿se entiende? esto está vemos con esto che este vino no es tan conocido justamente por eso porque está destinado a las personas que específicamente conocen el vino ¿se entiende esto? entonces lo que nos ponen a veces como una situación de una desventaja yo lo pongo como una ventaja eso se llama técnica boomerang después tenemos objeciones como lo voy a pensar y acá vemos desafío con pregunta ¿qué es lo que vimos? ¿qué parte específicamente deseas pensar? ¿hay algo de lo que no hayamos hablado? ya lo vimos esa opción de qué tenés que pensar no me interesa nada y si es una objeción puedo empezar me sorprende ¿cuáles son las causas? todavía no te vine a ofrecer nada ¿cuáles son las causas por decir que no me interesa? ¿se entiende? está y si es posterior yo podría utilizar la información del análisis necesidad que es me habías dicho vos ¿se entiende? que te interesaba esta propuesta no me habías dicho vos que esta propuesta te servía no me habías dicho vos que esto te resolvía determinadas cosas uso la información de la análisis de necesidades y los acuerdos parciales que tuve para resolver la objeción no hice un buen análisis no hice una buena presentación justamente tengo esta problemática de no poder resolver objeciones ¿está claro esto? por lo tanto todos los sistemas están lazados mándeme información por mail y yo digo con la información que tengo por mail puede ser que vos decidas que no entonces lo que tengo que hacer es decir mira tengo tanta información para poder mandarte que lo ideal sería tener una charla con vos previa ver que lo que realmente te necesita y después si te mando la información específica que necesitas ¿está claro? o sea no debería mandar toda información previa por mail sin haberlo tenido porque eso me puede hacer caer operaciones entonces a mí me interesa conocer tu situación concreta y adaptar todo lo que tengo a tu situación concreta entonces vos decís che ¿por qué no me mandas todo por mail y lo veo? eso es una venta perdida en general entonces digo che ¿por qué no charlamos antes? vemos si tengo tenga tanta información para poder mandarte que tenemos una charla vemos cómo trabajas qué necesitas y después te mando la información concreta ¿cuándo te puedo ir a bajar? ¿se entiende? esto es acción ¿está claro? ¿sí? en general muchos tienden a mandar información previa por mail y diría en ventas no hay nada menos recomendable que mandar la información por mail Profe disculpe pero en este caso nosotros bueno somos bueno un call center por así decirlo y nos manejamos al interior llamamos a las provincias y ofrecemos el producto y recibimos como esa respuesta constantemente de mandame información por mail o te dejo en mi whatsapp y es como medio frustrante por así decirlo porque del otro lado es como volver a insistir al llamado vos tenés que saber que eso a vos no te conviene entonces porque la persona me lo puede pedir puede ser que me esté sacando de encima solamente mandando la información ahora yo le puedo decir esto che mirá la verdad que le puedo mandar información pero muy amplia ¿cuándo te puedo llamar como para poder charlar con vos antes? a mí no sé dentro de dos días por la mañana bueno vemos esto es lo que trato de hacer entonces charlo y vengo ¿entiendes? entonces vos me decís me escriben por whatsapp me dicen ¿me podés mandar la información por mail? ¿en qué momento yo te podría llamar antes de mandarte la información por mail para charlar? ok ¿por la mañana? sí, sí, sí sí, sí te estaba contestando pero sí lo que tenemos que tratar es de tener una charla virtual telefónica personal ¿se entiende? después te mando la información que vos necesites charlamos un ratito y después te mando la información específica que vos necesitas para tomar la decisión pero primero lo que me interesa es tener una charla con la gente así la gente me lo pida ¿se entiende? o sea vos me escribís por whatsapp me decís che, mirá tengo esta ¿me podés mandar la información por mail? decime ¿cuándo te podría llamar? contesto hoy ¿se entiende? que es una manera de poder rebatir una objeción decime ¿cuándo te puedo llamar? así tenemos una conversación y después te mando la información por mail no, mándamela por acá ¿se entiende? mandame por acá mirá sería conveniente poder charlar antes decime ¿cuándo? intento si me decís no, ¿por acá o nada? bueno ahí te mando la información pero por lo menos una o dos veces intento tener una charla con vos ¿se entiende Camille? sí profesor Antonio gracias ok buenísimo ¿por qué? porque primero necesito hacer entender hacer un análisis necesidad es tener adecuada propuesta y recién después voy a mandar una propuesta sino ¿qué información estoy mandando? no lo sé a la marchanda tiro y está decidiendo el otro por lo que recibe voy a esperar a que la situación mejore ahora con la crisis yo digo la verdad que tomar una decisión más adelante y la verdad que te puede acargar la pérdida porque no sabemos cuál va a ser la situación dentro de unos meses aparte hoy te puedo ofrecer ciertas condiciones que más adelante no sé si la puedo ofrecer ¿se entiende? está ¿cuándo te puedo ver? ¿vemos esto? a veces te dicen mirá la decisión es más adelante y la verdad que más adelante por ahí no te puedo ofrecer ni las mismas condiciones y aparte no sabemos si vamos a tener stock lo que yo te ofrezco es que podamos tener una charla vemos y después cualquier cosa lo decidiste ¿te parece? ¿se entiende? ¿está esto? ok a veces muchas empresas si lo digo para mí mismo como ejemplo de lo que están haciendo es decir mira no tenemos presupuesto para dar un curso de vendedores lo vamos a hacer más adelante justamente ahora que nos está vendiendo necesitas capacitar a tus vendedores hoy estás perdiendo ventas por no tener a tus vendedores capacitados ¿se entiende? ¿por qué no hablamos si vemos la forma en que lo puedas hacer ahora antes de hacerlo más adelante ¿no? ¿está? ok le estás vendiendo el propio curso de venta exacto pero esto es lo mismo que debería hacer vos con tus productos ¿se entiende? si mirá vamos a ver más adelante vamos a comprar que ahora tenemos stock ahora podemos hacerlo y hoy te puedo brindar unas condiciones que son diferentes que no sé más adelante cómo serán ¿se entiende? ¿está? ok entonces uno está tiene que estar vendiendo que hoy te conviene en relación a comprar al futuro ¿no? ¿está? objeciones otra que tenemos acá con esta crisis no podemos hacer inversiones justamente por eso vemos acá está la técnica búmela otra vez justamente por eso los competidores también están comprando y se están haciendo de stock en función de lo que están haciendo y están ganando ofertas y están invirtiendo y están avanzando mi objetivo es poder ayudarte a que vos no pierdas una ventaja competitiva ¿se entiende? está vemos que en realidad decimos con esta crisis no y yo digo justamente por esta crisis necesitas hacerlo ahora no tengo tiempo y esto puede ser una excusa y las excusas a veces las tengo que pasar por encima si yo me compro la excusa lo que digo no tengo tiempo bueno ¿cuándo te puedo llamar? la semana que viene la semana que viene me manda para la otra semana que viene la semana que viene para otra ¿se entiende? está es una excusa entonces lo primero que voy a hacerlo es trabajar por ahí la persona no tiene tiempo en realidad y es cierto pero también puede ser que me esté pasando por encima entonces una forma de hacer es pasar la objeción por encima que no tengo tiempo y yo te digo mira la verdad que sé que soy una persona ocupada no te va a llevar mucho tiempo ¿se entiende? y trato de tener la charla en ese momento che no tengo tiempo no ocupa mucho tiempo de verdad si vemos insistimos si la persona me dice bueno tengo 5 minutos para hacerlo aprovecho los 5 minutos y a veces eso se extiende ¿está claro esto? ahora si en realidad no tiene tiempo la persona va a volver a decirme che mirá no tengo tiempo agendemos para la semana que viene pero ahora no ¿está? pero lo primero que hago es no tomar por real el no tengo tiempo trato de pasar esa excusa por encima ¿dudas? ¿hasta acá? ¿no? ¿ninguna? ¿o está todo claro? vamos muy rápido no, todo claro profe vemos otra objeción estoy satisfecho con mis proveedores actuales y veamos acá que utilizamos la técnica Ana estoy seguro vemos valido estoy seguro que elegiste bien a tus proveedores ¿está claro? eso es aceptar lo que me decís che, estoy satisfecho con los proveedores estoy seguro que seguramente lo elegiste bien antiguos clientes de la misma de esos proveedores que hoy están trabajando con Nostos y la verdad que estaban muy conformes con ese proveedor también hasta que analizaron la propuesta y estos argumentarios son hasta que analizaron la propuesta que le presentamos y adquirieron nuestro producto de servicio vieron los resultados y se convencieron del producto que estamos teniendo esto sana ¿se entiende esto? no digo estoy satisfecho con lo que estoy teniendo y digo ah bueno entonces está bien ok hablamos más adelante estoy entiendo que y estás trabajando seguramente debes estar satisfecho de hecho tenemos varios clientes que están trabajando hoy con nosotros que trabajaban con esos proveedores y después de ver la propuesta que teníamos decidieron aceptar la propuesta que teníamos ¿se entiende? está esto es Ana acepto neutralizo argumento los precios son algo y acá uso Ana también tus precios son altos entiendo cómo se siente entiendo lo valido la mayoría de los clientes tuvieron esa misma sensación en un primer momento sin embargo una vez usaron nuestro servicio son muy caras las empanadas entiendo lo que me decís muchos de los clientes que antes de comprar las empanadas decían realmente que eran caras pero después cuando vieron la calidad de los productos que estábamos trabajando y justamente cómo está relleno y cómo están haciendo se dieron cuenta que el valor valía la pena ¿se entiende? está eso es Ana acepto neutralizo argumento o la otra es justamente por esto que necesitas acá tenemos la técnica boomerang nuestro precio es el indicador del valor que está acondiciendo si usted quiere tener estar seguro acerca del mejor valor a cambio de lo que está pagando esta sería la opción más adecuada el precio es excesivamente alto y acá hay una objeción que puede ser que también está en un momento sobre todo para estos momentos en un momento la empresa tuvo que decir si bajar el precio y la calidad o invertir más en la calidad aunque tenga aunque el precio sea un poco más caro viendo que en general la gente busca calidad y en realidad busca un buen servicio ¿no te parece mejor invertir un poco más y tener un servicio más de calidad que te bajemos el precio y que tengas un servicio inferior? ¿se entiende? está esto es otra manera de poder trabajar ¿no? che realmente las empanadas están caras te voy a usar NASA con esto en este momento en que todos están bajando están bajando justamente la cantidad de relleno están cambiando el relleno bajando las calidades y bajando el tamaño nosotros tuvimos que decir si en conservar una empanada con un buen tamaño y buena calidad o bajar el tamaño la calidad y cambiar justamente lo que estamos utilizando y en ese momento decidimos preferimos mantener la calidad y mantener los tamaños ¿no? entonces ¿no te parece que es mejor gastar algo por algo bueno y de calidad que estar gastando 100 o 200 pesos menos por una empanada que realmente no es de buena calidad ¿se entiende? ¿está? entonces vemos que defendemos sobre todo en estas cuestiones donde hoy para bajar los precios se bajan cantidades calidades tamaños ¿no? ¿está? es parte si nosotros estamos conservando la calidad para poder no me gusta lo que me propone bueno si no te gusta no es lo que necesitas lo más importante que vos quedes satisfecho vamos a ver cuál es el problema punto por punto para ver específicamente lo que necesitas necesito hablarlo con y esto es lo que hablaba justamente anteriormente entiendo que tengas consultar con otra persona ¿querés que me acerque para verlo explicarlo? ¿querés que me junten un zoom con ustedes y poder verlo? si la respuesta anterior no funciona puedo decir che revisamos la lista vemos que estás haciendo está luego la puedes ver con la persona te lo mando por escrito cualquier cosa que tengas me llamás por teléfono en el momento que tenga la reunión estoy atento para lo que estás haciendo ¿se entiende? es la manera de poder resolver esto de necesito hablarlo lo tengo que pensar ¿sí? estas son cosas ah tuve una mala experiencia lamento que haya sido así ¿me podés contar lo que ocurrió? ¿cómo ocurrió? ¿qué es lo que pasó? ¿no? ¿qué estás haciendo? y esto desafiar con preguntas para abajo esto lo vamos a pasar con objeciones porque me interesaría trabajar con algo una vez que resolví las objeciones viene algo que se llama momento psicológico del cierre ¿y qué es momento psicológico del cierre? es cuando la persona no me dice nada más se queda callada y por ahí ya no me plantea ninguna duda más entonces vos me resolviste la subjeción y yo solamente me quedé callado puede ser que en realidad en el momento psicológico del cierre pasen algunas cosas ¿no? che me inclino me relajo no digo más tengo más no contesto más depende del tipo de venta siento con la cafeza nada más y no digo nada si tengo un contrato miro de vuelta el contrato hago preguntas que no tienen que ver ya con el producto te podría decir Nico a ver ¿y cómo sería el plan de pagos? ¿y cómo serían las entregas? quiere decir que ya no tengo un problema con el producto y con lo que me ofreciste son preguntas que son posteriores a eso ¿se entiende? ¿cómo sería la entrega? ¿cómo sería el retiro? ¿cómo sería el plan de pagos? ¿cómo es el tema de garantía? quiere decir con el producto ya no tengo más dudas tengo problemas posteriores y eso quiere decir que el producto de alguna manera o el servicio ya lo compró ¿está? entonces cuando ya no tiene problemas con el producto a veces yo en los juegos de roles jugando con la gente me quedo callado ¿no? entonces me plantean todas las dudas y me quedo callado y cuando me quedo callado me dicen bueno cualquier cosa me llama cualquier duda que tiene me vuelve a llamar digo si yo no me fui solamente me quedé callado ese se llama momento psicológico el cierre ¿se entiende? y en vez de tirarme para atrás y decirle cualquier duda que tiene me llama tengo que avanzar yo en el cierre y no esperar a que la gente muchas ventas se pierden también por esta ansiedad del vendedor y como le agarra ansiedad tiende a irse en vez de avanzar y acá puedo aplicar determinadas técnicas de cierre que es un que se llama cierre tentativo ¿no? yo tengo que solicitar el cierre y pensar que la persona dar por hecho que la persona cerró no tengo que pensar que no cerró tengo que pensar que ya compró y tengo que estar seguro y mostrar seguridad cuando estoy haciendo ¿cómo son estas cierres? tengo que confiar en obtenerlo poner toda mi actitud ¿no? para poder hacerlo y tomar e insistir lo suficiente vamos a ver entonces esto que tenemos como técnica de cierre vamos a pasar con esto cierre tentativo ¿qué quiere decir? voy a intentar un cierre digo si la persona cerró cerró si no sigo respondiendo objeciones ¿está? ¿qué es esto? un cierre tentativo hay distintos cierres directos preguntas alternativas error intencional y consultar telefónicamente falsa capitulación y vamos a ver rápidamente un poco todo esto ¿qué es un cierre tentativo? supongamos que la persona se queda callada o me pregunta che, ¿cuáles son las condiciones? tengo las subvenciones entonces yo cuando se quedó callada le digo a ver Mayra entonces de acuerdo a lo que vimos me dijiste acerca del producto o del servicio ya responde a todo lo que vos esperabas ¿lo vas a pagar ahora y te lo vas a llevar o te lo vamos a enviar? ¿se entiende? si la persona me dice ante este cierre no, mirá todavía no me decidí vuelvo a trabajar sobre la objeción ¿está? pero yo doy por hecho que cerraste si vos me decís sí, sí lo voy a pagar y te lo envío esto lo vemos mucho cuando estamos comprando ropa y estos cierres lo utilizan mucho inconscientemente cuando uno va a comprar ¿no? te probaste una remera y no te dicen che, ¿la compraste o no? te dicen che, ¿esta remera te la paso por la caja? ¿se entiende? eso es un cierre tentativo no me están diciendo te gustó no, querés llevarla lo que me dicen directamente es ya cuando me la probé y ven cara de que me gusta te dicen esta entonces te la paso por la caja ¿se entiende? es un cierre tentativo a lo sumo yo diré no, no todavía no me decidí o algo por el estilo pero en realidad la persona da por hecho que yo ya la compré ¿está claro? entonces lo que plantea directamente ir al cierre y a veces es el último empujón que necesito ¿no? porque me estoy mirando la remera me gusta estoy pensando y cuando la persona me dice te la paso por la caja y yo sí, dale pásamela ¿se entiende? es el último empujón que yo necesitaba para comprar entonces estoy ayudando a la persona que tome una decisión cierre tentativo entonces me dijiste que esta remera es la que te gustó o este producto es lo que te gustó y las condiciones te sirvieron entonces ¿cómo querés que hagamos? te lo mando hoy te lo mando mañana ¿cómo lo vas a pagar? ¿se entiende? voy a hacer retentativo si hay dudas que la plantea el cliente segundo es cierre directo que es para los más usados entonces digo los beneficios que vos me planteaste hablamos vemos que cumplen todas las necesidades todo lo que vos me dijiste creo que lo resolvimos me dijiste que cubre tus expectativas entonces me parece que no hay nada más que agregar ¿estás de acuerdo Mayra? sí ¿se entiende? entonces vamos para adelante es mucho más directo otro cierre que podemos tener para los que no quieren cierres tan directos son preguntas de alternativas ¿qué preguntas de alternativas? lo preferís en negro o en azul ¿se entiende? querés que te lo envíe hoy o te lo envío mañana ¿se entiende? ¿está? lo vas a pagar ¿lo pagás ahora con un cheque o querés hacerme una transferencia? ¿está? o sea lo único que hizo fue la persona quedarse callada y yo doy por hecho que cerró entonces digo che ¿cómo querés pagarlo? ¿querés pagarlo en efectivo o querés pagarlo en transferencia? si la persona me dice no, con transferencia ya está ¿se entiende? está o sea no le estoy preguntando si está si tiene alguna duda si tiene alguna duda más cuando yo me estoy dando cuenta que la persona cerró y yo le digo ¿te quedó alguna duda? la palabra que viene a la mente es duda entonces seguramente te va a plantear dudas yo lo que tengo que hacer es si veo que la persona ya se convenció y se quedó en muda le digo che ¿cómo querés hacerlo? Nico ¿querés pagarlo en efectivo ahora o querés pagarlo con transferencia? ¿se entiende? está voy directo al cierre error intencional si yo dijera con esto y decir che quiero saber cuáles son los los sabores que estás teniendo tengo estos sabores tengo sabores ¿cuántos querría comprar una docena? está con eso ¿no? entonces vos estás teniendo estás teniendo al local y no me dicen si voy a comprar o no si te gusta o no te dicen che ¿cómo lo querés pagar? ¿se entiende? o sea ya me avanzan en el cierre ¿se entiende? o sea no es que estoy diciendo lo vas a llevar o no técnicas de cierre error intencional si la persona no está decidida puedo usar algo que yo ya sé que no es así vos me decías que querías hacer el envío el día acá dice el día 13 el día 15 yo me equivoco me dijiste che te quedaste muda y te digo Mayra me dijiste que el envío lo querías hacer el día 10 ¿no? no quiero hacerlo el día 15 ah perfecto bueno entonces te cobro y te lo mandamos a buscar el día 15 ¿se entiende? me equivoco intencionalmente para que la persona responda último que tengo es consultando telefónicamente que es justamente si estoy con Nico estoy hablando la persona se quedó muda acerca de este rollo que estás teniendo y ya respondí toda la duda se quedó muda y levanto el teléfono te digo Nico a ver dame un segundo que voy a hablar al depósito a ver si lo tiene y te lo hago separar dale si me dice sí ya está ¿se entiende? está entonces es consulta telefónica de stock y si estamos con eso y la persona me dice sí sí no hay problema ya lo sé ¿está claro esto? ¿sí? entonces ¿qué vimos hasta acá? por lo menos de alguna manera todo lo que vimos hasta acá fue ¿cómo generó? ¿cómo deciden los clientes? ¿cómo es el espacio de clientes? ¿cómo generamos? acá voy a poner los módulos que vimos hasta acá a ver si está acá ¿dónde está? vimos hasta acá ¿cómo decía el cliente? ¿cómo es la manera de decidir que decide por el cómo por el qué? que es más emocional que racional vimos que el foco sobre la experiencia que la experiencia justamente lo que hace que la persona compre, vuelva y recomiende foco de experiencia súper importante y que para poder darle justamente lo que estaba necesitando teníamos que pasar por esta fase de la venta ¿cómo se hacía la preparación? ¿qué trabajamos en la preparación? ¿cuál era el foco del contacto telefónico? ¿cómo generamos saída para generar interés y generar acción para generar la entrevista de ventas? ¿cómo vimos a partir de esto en el primer contacto personal que el objetivo era generar empatía comodidad confianza y posicionamiento profesional? que esta comodidad la generamos con el espejado a partir de los gestos las palabras lo que teníamos o sea cómo trabajamos con el tono velocidad intensidad espejado comodidad para hacerlo solamente si logramos comodidad podíamos pasar al otro paso que era la análisis de necesidades que eran para encontrar necesidades deseos requerimientos problemáticas de las personas que detectar necesidades deseos y temores que si no entendíamos eso no podíamos vender y que una vez que entendíamos eso y sabíamos cuáles eran las problemáticas y muchas veces trabajábamos con el estilo PIN recién de ahí pasamos a la propuesta que era justamente vender solamente para resolver las necesidades de deseos problemáticas de requerimientos del cliente que lo hacíamos nombrando características ventajas beneficios y teníamos evidencia que a partir de eso si la persona no mostramos justamente cómo se generaba el precio que lo vimos hoy B2B si había objeción del precio resolvíamos la objeción del precio entendiendo primero las preguntas digamos claro con respecto a qué resolvíamos eso y si la persona tenía que pensarlo las cuatro o cinco preguntas de control que era si estaba de acuerdo con la propuesta si había alguna duda que estaba teniendo si en realidad parte de eso había alguna razón más por la cual no decidía si estaba bien el tema del presupuesto y recién de ahí acordábamos si hacíamos el seguimiento para hacerlo si no hay seguimiento íbamos directamente al cierre levantamiento de objeciones al cierre que es lo último que tratamos si no hacíamos el seguimiento el recontacto levantamos objeciones vimos la técnica Ana para levantar objeciones vimos la técnica justamente por eso vimos la técnica acerca de justamente o sea la técnica de dilatar objeción delimitar objeción y algunos ejemplos de cómo trabajamos con la objeción y vimos técnicas de cierre para poder llevar encima cuando llegaba justamente el momento del cierre esto es todo lo que vimos en estos encuentros lo vimos a modo relámpago pero traté de cumplir con todos los datos para que ustedes se lleven más herramientas y herramientas prácticas para que puedan llevar adelante y bueno la verdad que me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para poder desarrollar un poco más pero en tres encuentros de tres horas creo que hicimos un repaso relámpago de lo que es la venta hoy y cómo podíamos que se lleven herramientas por lo menos para empezar a utilizar quisiera por lo menos tener una devolución de ustedes un minuto dos minutos para ver qué es lo que se llevan qué les pareció el curso cómo qué es lo que se llevan y cuál es la experiencia que están llevando con esto yo la verdad muy satisfactorio el curso más allá de que me lo ponen acá en el trabajo para que mi jefe me dijo para que pueda hacerlo la verdad me aclaró un montón de dudas o quizás me va a ayudar a perfeccionar un par de técnicas que quizás las estaba aplicando pero aplicando mal entonces quizás lo bueno de este curso es eso de que quizás uno creía que ciertas cosas eran buenas para la venta y con esto con este curso te das cuenta de que no o la estás aplicando mal y nada por ese lado la verdad muy beneficioso muy bien explicado y nada la verdad un placer escucharlo de profesor la verdad muy bueno mucha cancha mucha cancha gracias igualmente cualquier cosa que necesiten tienen en mi link en Alejandro Terracino me escriben me cuentan cómo le fue por supuesto que si me suman voy a pedirles a ustedes que me escriban una breve reseña a su experiencia en el curso pero si me buscan ahí quieren hacerme cualquier consulta o quieren hacerme quieren estar en contacto y contarme cómo fue la experiencia cuando lo están usando para mí va a ser muy grato poder hacerlo tanto ahí como en mi Instagram licenciado Alejandro Terracino que también pueden estar en contacto conmigo para los que usan más redes sociales muchas gracias Mayra alguien más que quiera hacer una devolución no por favor de qué se llevó gracias bueno de nuestro lado estuvimos nosotros tenemos nuestra cartera de clientes fijos por así decirlo y después por otro lado el potencial de lo que son fijos empezamos a hacer como un estudio más profundo de los artículos que solían comprar y por los que no empezaban a comprar y tratar como de ver si se podían hacer no sé si esa no me acuerdo la palabra que usted usó pero tratar de enchufárselo por así decirlo preguntarle por qué no lo solía comprar y ahí salía la respuesta no pero se lo compra a la competencia a Grupo Euro o a otro tipo de empresa y ahí tratábamos como de indagar y después del potencial esto de que capaz nosotros recibíamos la respuesta del no me interesa y lo dejábamos ahí vagando y creo hoy que con la clase que nos dio y la explicación o las objeciones lo vamos a poner en práctica porque capaz nos quedábamos ahí en la duda o nunca más le hacíamos el rellamado para ver si recibió oferta o lista de precios Bárbaro Cami muchas gracias muy atento con eso Sandra muchas gracias también Alexis gracias por también por lo que transmitiste aquí así que para mí ha sido un gran gusto poder dar herramientas la verdad que mi resultado es que ustedes tengan resultados y de poder facilitarles un poco la vida y que lo que haya podido transmitirle les sirva para poder tener mejor resultado mejor gestión la verdad que me alegro mucho de esta invitación para poder transmitirles lo que pueda transmitirles y que para ustedes puedan tener más herramientas para esta profesión tan linda realmente cuando uno vende soluciona cosas a la gente y le da lo que realmente la necesita se convierte en una experiencia muy satisfactoria y las ventas se convierten en algo mucho más fácil así que gracias Lorena por esto gracias María del Carmen también por tu devolución así que los saludo les mando un saludo muy grande éxitos en lo que tengan vuelvo a repetirles si están con eso Alejandro Terracino en LinkedIn o licenciado Alejandro Terracino en redes en lo que tiene que ver con Instagram me va a gustar saber de ustedes y ver como como están aplicando y que cosas le sirvieron más muchísimas gracias por la predisposición por las ganas que le puso que fueron bastantes y se notó así que nada acá con el grupo nos llevamos bastantes herramientas el tema de las objeciones estuvo muy bueno así que bueno nada muchísimas gracias muchas gracias te mando un abrazo grande muchas gracias May también por lo que estás poniendo acá del equipo de Global MR así que bueno un grupo Alejandro yo quería darte las gracias también porque sirvió mucho también el análisis de los consumidores del cliente que uno por ahí no lo tiene en cuenta la verdad que a nosotros por lo menos nos gustó mucho sirvió sirvió lo del espejo y sirve lo de las objeciones también sacamos muchas cosas y bueno y que las hemos analizado con el equipo de trabajo y las vamos a seguir usando así que muchas gracias fantástico me encantó y ojalá les vaya muy bien con los conceptos a mí me han servido después de 30 años de estar trabajando en ventas no lo estoy haciendo de leer dos libros sino que en realidad tiene que ver con técnicas muy efectivas que por ahí por ahí mi carrera me han servido muchísimo de ventas así que lo mejor que puedo hacer es transmitírselo y a ustedes también le pueda servir exactamente de la igual manera así que te agradezco mucho Nasa vale gracias bueno vale te quería agradecer realmente se nota la experiencia más allá de lo teórico porque son cosas que uno puede leer fácilmente en un libro pero es muy diferente cuando te lo cuenta alguien que se nota que lo ha aplicado que sabe cómo hacerlo porque ahí te baja las cosas a tierra y es más fácil poder ver yo hoy en día lo estoy usando más que nada para rever lo que estoy haciendo y cómo estamos encarando las cosas y la verdad me llevo mucho mucho contenido realmente muchas gracias bueno Fernando te agradezco mucho éxitos con todo lo de estética también María Carmen muchas gracias por esto de referente la verdad que es un gran gusto un gran honor así que les mando un gran abrazo para todos bueno dale gracias gracias por todo estamos en contacto para lo que necesiten muy bueno abrazo saludo hasta luego gracias muchas gracias muchas gracias saludos estamos en contacto saludos muchas gracias 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 por ver el video.